Espera que en el climaterio ya los hijos estén un poquito avanzados, pero no les voy a negar, hay mujeres que en el climaterio recién acaban de tener hijos, y eso en países muy desarrollados se está viendo, mujeres con cuarenta y pico de años, es que comienzan a tener hijos y comienzan, entonces tienen el climaterio a los cuarenta y nueve, cincuenta años y el hijo tiene diez años, que todavía requiere de mucha atención para, ¿entiendes? Entonces, fíjate que, pero como yo digo, es la época en que ellas decidieron porque quizás estaban muy enfocadas en lo académico, en lo profesional, y la crianza, señores, yo no quiero que se vea feo, pero la crianza requiere de mucho esfuerzo, de mucha repetición, de muchos sacrificios, y queremos hombres y mujeres de bien. Entonces, conjuntamente con el climaterio, para mí siempre es muy importante que el ginecólogo entre y hable y diga y torne y vire y diga todo lo que tenga que decir, entonces la mujer acepte esta nueva, esta nueva posición, la que tiene, que usted no deja de ser femenina, usted no deja de estar buena, deje de querer competir con la muchachita, porque es que es el tema, queremos parecernos a la muchachita. Entonces, cuando a mi ejemplo la paciente me lo dice, y JLo, no, mérate, yo me voy para que ustedes vean, y me respeto, con mucho respeto, yo le digo, así mismo, yo le digo, y Nuria Piera. Dura. Y María Cera Álvarez. Dura. Y Alicia Ortega. Dura también. Son mujeres que están duras. Y con esto yo no quiero que ellas se vayan a sentir mal, no, son mujeres otoñales. Sí. Entonces, cuando a mí las mujeres me dicen, no, porque es que mi madre me dejó por una muchachita, digo, no te dejo por una muchachita, porque, porque la muchachita, sepa más que tú, o te es más buena que tú, eres tú que te tienes que creer, eres tú que te tiene que, tú te tienes que gustar, tú tienes que aceptar tu cuerpo y el pasar de los años. Tenemos un tema serio con, con la aceptación del pasar de los años, sí. Entendiendo, sin darnos cuenta, que con el pasar de los años adquirimos sabiduría, adquirimos tantas cosas, que en la juventud no teníamos cuantas veces. Uno no dice, ay, yo con esta edad y dieciocho me comí era el mundo, pero es que, óyeme, Dios nos hizo tan perfectos que él sabía que teníamos que hacer un proceso para poder llegar a cierta edad y decir, esto es lo que yo quiero. Ahora, que quizás no tengamos la energía, eso, déjame decirte que es un mito. Usted puede tener la energía. Ahora, todo va a depender del tipo de vida, el tipo de creencia, el tipo de sociedad en la que usted viva. Doctora, y todas las mujeres vamos a pasar por el climaterio y la menopausia. Yo le digo, o yo le digo, cuando a mí me lo dicen, digo yo, ojalá que tú pases y que no seas una, una de las que lamentablemente se vaya antes de tiempo. Señores, eso es parte de la vida, te guste o no te guste, va a llegar. Y no lo debes de ver como una maldición, como una desgracia. No le voy a negar, y ahora los hombres que me escuchan, que todos tienen una masculinidad muy buena, ayúdenme. No le digan, no, mi viejita, mi pobre viejita, entonces le compran una batola de cuatro bolsillos. No me hagas eso. Y le compran talco. ¿Por qué? Pan T.V. ¿Por qué? No, al contrario, ahora que tú estás más buena. Ahora que tú y yo vamos a gozar, que tú no vas a salir preñada. Ahora que vamos a gozar. Ahora que vamos a gozar. Ahora es, ahora es. Vamos a tocar. Es decir, la pareja es tan importante. La vida de una mujer no tiene que acabar porque llegue el climaterio. La vida de una mujer no tiene por qué acabar. Y no tan solo sexualmente, en todo el sentido de la palabra, porque me cito una cosa. Cuando tú ves a una mujer en una fiesta moviéndose mucho, dicen, pero miren, esta vieja, ¿qué es lo que pasa? El día que me lo digan a mí, oígame, el día que me lo digan a mí se van a arrepentir la vida entera. Porque, ¿cuál es el problema? Porque para bailar hay que ser joven. No. Para ser atractivo y llamar la atención de cualquier hombre, de cualquier edad, simplemente hay que tener seguridad, ser una mujer asertiva, inteligente, no tan solo cognitivamente, sino también emocionalmente. Entonces, vamos a ser respetuosos, vamos nosotras a comenzar a querer nuestra etapa otoñal, que yo le llame otoñal, porque aquí en el país solamente lo vivimos con la mata de almendra. Pero si usted ve el cambio que tiene y cómo cambian sus hojas, y lo hermoso, porque esas hojas caen, es cierto, pero vienen nuevas. Y cuando vienen nuevas y florecen, lo que yo trato de decirte es que la etapa otoñal es una etapa donde yo quiero que tú aprendas a vivir de tu cosecha, que te des cuenta que lo que sembraste es hora de que tú lo disfrutes.